Y aquí está la banda Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía A veces, a veces Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer Porque gozan de la simpatía siempre en el amor de la mujer Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Ya la gente tiene repuesto como el carro de gasolina, de feculté Vaya dispuesto a hacer el bien por nuestras vidas Y eso no importa ni interesa si el médico va de compuesto Después que lleven la cabeza y a los demás se lo hacen ellos Que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día Y toda aquella cabeza que hay estudiando la cirugía ¡Viva! Viene la vaca Viene la vaca Viene la vaca Viene la vaca ¿Sabe por qué? Viene la vaca 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 Ojo Esa falta de respeto analiza todo lo que es Siente coge ese moreno Siente coge ese moreno que antes noche te besó Y si acaso ella cruzó la línea del paralelo Pobrecito con el perro, el perro se la mordió Con cariño yo le digo Con cariño yo le digo canto con el corazón Aquí tienen un amigo Llaman el gladiador Lo digo porque se puede Lo digo porque se puede Aquí lo dice el cantor Yo no quiero ser Diomedes Quiero ser el gladiador Viene la vaca Viene la vaca Viene la vaca Viene la vaca Y yo soy el toro Buscando el toro Yo soy el toro Y ella Viene el ternerito de nuevo Pero bala fija Porque Él se la ama Él se la ama Él se la ama Y ya lo ve Ay mis puñeños Y todo el mundo arriba ¡Y mi!